Linares Plaza de Armas de Linares, estamos en el sexto de Linares Sábel, aquí en Parabellia Dejamos de Cauquienes con su milloncito, conocido a Angie, y estamos en la plaza, ya estamos en la Citroën Los demás Renault y los demás Peugeot, todo lo que es francés aquí Sextos puestos idealizados por Carlitos Sábel, que luego lo vamos a mirar, se puede comenzar con él La Citroën, acostumbrada a dar tres kilometrajes, cien kilómetros de salón La Citroën, la Citroën de Linares Sábel, a ver quién lo quiere Levanta la mano, Julián Julián, el primero que llegue acá al escenario es el Quiero Jockey de Linares Sábel, sexta versión ¿Quién lo quiere? A ver quién lo quiere, que llegue acá, acá, tiene que llegar al escenario ¿Dónde está el Quiero Jockey de Linares Sábel? ¡Ay, ay, ay! Llegó el amigo, oye! ¿Amigo tu nombre? Jorge Ávila Jorge Ávila, ¿de Linares? De Cauquienes De Cauquienes De Cauquienes nos visitan amigos Ok, oye, ¿quién tendrás que venir acá a la sexta versión de Linares Sábel? Eh, que he venido casi con las versiones anteriores Me alegro, oye, ¿qué te pareció? Bueno, el evento del verano que nos reunimos a todos los amigos amantes de los autos franceses y en especial de la Citroëneta Oye, que vengo de la Citroëneta de Cauquienes con familia Y todos los amigos que están aquí, casi todos los conozco, porque participamos siempre el evento de este tipo Oye, me parece viejo, le damos un tremendo aplauso esta tarde A todos los chicos de Linares Sábel, la sexta versión 2024 Acá tenemos Choyoke, amigo Mucha gracia, ¿ah? Llega usted en el oficio entonces También, partícipe de esta tremenda, de esta tremenda expo Muy bien chicos, dejo con ustedes entonces A nuestros amigos Y bueno ¡Gracias! 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 Bueno, el Sábel se caracteriza porque siempre hacemos un asadito de noche Bernardo aquí con Esteban Con Bernardo Especialista en el asunto La Sichola equipada con Hasta con electricidad propia para poder abastecer y Y tiene la capacidad de De auto sustentarse ¿Qué es eso? A ver, me cago Ahí me cago ¡No! ¡Antro! ¡Antro! Estoy en doblamiento tienes tú hoy Estoy con un parrillero argentino ¡Claro! ¡Míralo! ¡Ja ja ja ja! Una dulcidad ¡Ah! Aquí cada... Aquí cada... Tiene su gracia, pues bueno Yo tengo gracia para grabar nomás No, no, no. No, no. No, bueno. ¿Y esto un recuerdo? Algún día tus hijos En 20 años más van a decir Miren mi papá como hacía los medios asados, bueno Y ahora no parte ni el pan No, no. No, no. ¡Mándalo a comprar el pan! ¡Ja ja ja ja! Bueno, así se vive el examen acá A esta hora de la noche cuando ya son... ¿Qué hora son chiquillos? Las 12 en punto, las 00 Preparando el asado, imagínense 6.33 de la mañana El despertar Summer Bueno, no hemos dormido nada ¿Está bien? ¿Nada? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. Ya. El sargento Muñoz está... Haciendo la rueda porque quiere acotarme ya A esta hora. Sí, señor. ¿Ya? ¿Ya, don Cabriel? ¿Está 48, 49? ¿Don Cabriel, cómo está? Sí, señor. ¿Sí, señor? Sí, señor. ¿Ya? ¿Recuerde? Calero de Chile, 24-7. ¿Voy a decirle? Ya. Ya, don Cabriel. ¿Está bien? ¿Voy a dormir ahora? ¿Voy a dormir? ¿Voy a dormir ahora? ¿Voy a dormir? Por lo menos Nazario este año no va a dormir en la mesa. En la carta. ¿Ah? Si este año le digo no va a dormir en la mesa, va a dormir en la carta. ¿Qué es? ¿Voy a estar citronetas? ¿Ven? ¿Ven? Esto es AX330. Ven esta Citroën AX330. La nuestra. Nuestra. Dia... Dianaitar. La 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 g- La g- La g- la g- la gt-1512 que es de mi nana y que es... AX330. ¿Voy a dormir? ¿Ah? ¿Voy a dormir ahora? y la ultima cirugleta que he visto que me gusto es esta HN1871 ya me hackee hasta ya me hackee hasta una cirugleta un charleston charleston ya nos vemos en el otro capitulo un charleston un charleston un charleston donde estamos Julián 2020 y feliz año nuevo ya aquí estamos con Julián me está grabando estamos sentados en un en un prototipo formula 3 en los pits estoy literalmente casi acostados aquí en el auto justo alcanza los pedales así que imagínense la sensación que se siente manejar aquí un un formula 3 y hasta más que gira de verdad miren miren gira ya esta experiencia yo creo que es única la que tenemos de estar sentados aquí en esta auto formula 3 que es un recuerdo yo creo que todos los que tienen mi edad alguna vez vieron por tvn el formula 1 el formula 3 y yo creo que la mayoría tiene grabado en su mente la la tragedia de seis hijos a entender cuando falleció el 86 en las vizcachas en un auto similares características como este así que yo estuve en las vizcachas una vez hay un monolito donde simboliza el gran accidente que fue prácticamente lo que mató la historia tuerca de los autos de este tipo en el chile después de eso ya no hubo más más formula 3 y formula 1 así que se agradece esta oportunidad de estar sentado en este auto que yo creo que va a ser única difícilmente vamos a estar de nuevo sentado aquí voy a tener la oportunidad de tomarnos fotos en un fototipo de estos gracias carlito te las mandaste así se siente andar en uno de estos autos y se ve rarísimo y se y gira acá está el acelómetro el aceite esto no sé que le será acá está me encanta esta experiencia esta experiencia y 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